150 millones de personas se enfrentan la noche más fría de este invierno en los Estados Unidos. Claudia, y pasamos a México donde hoy salieron a la luz imágenes del preciso momento del asesinato a tiros de un activista transgénero en plena calle de la capital. Alejandro Madrigal nos tiene las imágenes y los últimos detalles de esta investigación. Muchísimas gracias Alejandro. Y el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, liberado recientemente tras pasar más de ocho años en prisión por corrupción, insiste en que es inocente. Molina fue declarado culpable de cobrar sobornos a importadores para reducirles el pago de impuestos y es uno de los 30 implicados en los sobornos aduaneros por más de un millón de dólares. Elian Zidane conversó con él y nos acompaña ahora desde la ciudad de Guatemala con la entrevista. Adelante Elian.